conectamos nuestra 1, 2, 3 ahí está ya prendido la impresora la conectamos a bluetooth y aquí cerramos esto, el bluetooth entramos a nuestra página web que se llama webprestamosimple.com ponemos nuestro correo lo tenía grabado la contraseña, le doy a entrar ahora voy a la parte que tiene que ver con cobrar un préstamo aquí tengo mis clientes digamos que quiero pagar el préstamo de este señor llamado Jaime el Grande le doy a pagar tengo que pagar esta cuota de 2 pesos pagar aquí sale el recibo ¿qué pasa? este recibo para imprimirlo ¿qué pasa? que si tengo una impresora conectada a este celular saldría como no tengo una impresora conectada sino que esta impresora no está registrada en este celular en este caso no se puede imprimir esto directamente pero el otro método que voy a utilizar es grabando este dato totalmente le doy a seleccionar todo copiar ya tengo copiado ese recibo entonces ahora busco una aplicación llamada simple Blue Printer que está por aquí Bluetooth Printer selecciono ese Find Device para seleccionar esa impresora pego aquí la información del recibo pegar y ya le doy a imprimir esto recibo impreso eso es todo